Damos gracias al Señor, por su amor, por su mucha misericordia. Aleluya. Hermano, la Biblia nos habla en Proverbios, en Predicador. Aleluya. Aleluya, el predicador enumera el versículo dieciséis. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina mi alma. ¿Qué es lo que quiere decir aborrecer para que usted entienda? Gracias. Aborrecer significa detestar o cansarse de una persona o de una cosa. Bendito. O perder interés por ella. Hermano, cuando nosotros miramos esos versículos, cuando nos habla seis cosas, aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Son pecados y eso no se predica hoy. Es un pecado que está contaminando al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué hace el pecado? El pecado corta la comunión con Dios. No es como, aleluya, muchos dicen que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No, 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 no. Entendamos bien la palabra. La Biblia dice que Él aborrece al pecador. Aleluya, al que hace pecado, al que hace iniquidad. ¿Y qué quiere decir aborrecer? Está cansado de que pegue siempre lo mismo. Que se está perdiendo interés. Porque no se arrepiente. Porque no quiere que el Señor lo cambie, lo transforme. Le haga una nueva criatura. O como usted también se cansa a veces, ¿o no? O también se cansa de tratar de una vez, hablar una vez, dos veces, tres veces. Así le cansó el pueblo de Israel. Cuando él amonestaba al pueblo que dejaran sus malas obras y mejoraran sus caminos. Por eso, ¿qué dijeron? No andaremos. Toda la gloria. No, andaremos. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina mi alma. Aleluya. Y ahí empiezan a humedad los pecados, hermano. Amén. Los ojos altivos. Bendito. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Y guárdese de eso, hermano. Aleluya. Entonces yo quiero enfocar en el versículo que hemos leído. Otro día vamos a predicar esos, aleluya, esos versículos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor me dijo, aleluya, el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya. ¿Y qué es lo que quiere decir discordia? Para que usted entienda. ¿Qué es lo que quiere decir discordia? Aleluya. Discordia quiere decir persona que no está de acuerdo con que estemos reunidos en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Él no está de acuerdo o no está de acuerdo con las normas que se toman en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. En una palabra, discordia quiere decir persona que no está de acuerdo o conforme entre personas que conviven juntos. en una casa, vamos a poner en una casa. Pablo dice que en la casa de Dios es como el alfarero. Hay muchos vasos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. En una casa quizás se toma una norma. Se va a hacer así. Hay otro que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué hace? El que no está de acuerdo va al hermano machico. le comienza a meter disensiones. Y eso es lo que Dios aborrece. Y le están poniendo de su lado le están poniendo una rebelión y una división. Y una división. Alabado sea el nombre del Señor. Está queriendo dividir el cuerpo de Cristo. Aleluya. Pero acá no estamos para dividir el mal. Aleluya. Acá estamos para obedecer. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Si yo no estoy de acuerdo en algún lago yo me voy calladito a donde estoy de acuerdo. No estoy levantando discordia entre los hermanos que se levanten. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y eso es lo que Dios aborrece. Y vamos a entrar esto es un comienzo. Y vamos a entrar más profundo en el tema. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos Dios. Aleluya. Todavía nos falta el chisme. Todavía nos falta quiénes son los que siembran. Porque la palabra nos desnuda hermano. La palabra nos desnuda. Delante de Dios somos todos. Ayúdanos Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Vamos atendiendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es la discordia? Lo va a memorizar. Amén. Personas que no está de acuerdo conforme entre personas que conviven en un hogar o un ejemplo no estamos de acuerdo porque estamos conviviendo en un culto, en una iglesia. Una persona que no está de acuerdo en vez de llamar al hermano y decirle cara a cara como dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Espero verlo pronto cara a cara dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Porque el que siempre disensione es un cobarde. Lo está haciendo de atrás. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sea cobarde o sea aleluya una hermana lo está haciendo de atrás. Gloria a Dios. Y esto no es el agrado de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Discordia. Aleluya. Que susurga al oído. Bendito. Yo que a veces en la casa por ahí el padre puso una sorberanza que tiene que obedecer y el rebelde no quiere obedecerle. Amén. El hijo rebelde se levanta contra el padre. Ay, poder a Jesús. No quiere acatar no quiere obedecer la orden que el padre le da. Ay, poder a Dios. Entonces, ¿qué hace? Hace una rebelión con los hermanos. Bendito a Jesús. Aleluya. Lo hace poner de lado aleluya de él para enfrentar al padre. Aleluya. En una rebelión, en una palabra. Amén. Y eso es lo que Dios le aborrece. Amén. Aleluya. En una palabra el Señor habla un mandamiento que le da al pueblo y dice no andará chismeando en medio de mi pueblo atentando al prójimo. Amén. Aleluya. Y para usted ¿qué es el chisme? Aleluya. 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 Hay algo que yo no entiendo me gusta buscar en el diccionario porque el diccionario nos aclara tanto nuestro amor. Aleluya. Aleluya. Y el diccionario es que el mundano le dice tan le dice tan le dice tan aleluya acertadamente las cosas y uno le aleluya comienza a mirar la palabra y el Señor es tan sabio cuando él habla a través de su palabra. Aleluya. Aleluya. El chisme quiere decir un comentario o noticia no verificado que circula entre la gente. Un chisme. Y hoy estamos llenos aquellos que miran noticias aquellos que ven televisión hoy están llenos de chismes. Gloria a Dios. Porque hay noticias que ni aún aleluya está registrada pero ellos ya están chismeando. Gloria a Dios. Hay poder. Así también hay dentro de la casa del Señor una noticia que todavía aleluya no ha sido aleluya verificada si es verdad ya se anda chismeando. Gloria a Dios. alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso hay que chequear bien las cosas cuando le llegan a sus oídos los que tienen que ser sabios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Una noticia que no es verificada pero que está circulando ya entre la gente. en una palabra es una noticia negativa. Aleluya. Yo escucho a veces en el trabajo cuando en las obras sociales dan una noticia o va a haber un aumento de sueldo y todos preguntan ¿ya está chequeado esto? o es solamente un rumor? Amén. Porque tiene que estar chequeado si es verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor o está circulando aleluya que no es verdad. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso significa el chisme. Hablar algo que no es verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Noticia negativa. Aleluya. El motivo del chisme es criticar a otra persona. Amén. Por eso dice la Biblia no atentarás contra tu hermano o contra tu propio hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En una palabra cuando uno está chismeando está levantando una falso un falso testimonio una falsa calumnia contra el hermano contra la hermana contra una familia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y esto es lo que aborrece Dios. Amén. Aleluya. Uno se va deslizando de a poco cuando eso está en el corazón. Amén. Yo una vez contaba un hermano en el chaco que venía en el campo y el hermano venía fingido venían en la zorra trayendo leña del monte y había salido una semana que estaban trabajando en el monte y el día viernes ya se iban para el pueblo. Y entonces el hermano comenzó a hablar con este compañero y el compañero era mucho y hermoso. Entonces le dice en aquel entonces le dice yo te voy a dar cinco pesos y yo quiero hablar pero no cuentes a nadie. Y empezaron a hablar por el camino y llegando a la ciudad ya quedaban para entrar a la ciudad el muchacho dice hermano tome los cinco pesos y dice ¿por qué? Porque yo no voy a aguantar dice yo apenas llegue voy a chimpiar alabado sea el nombre del señor y así es gente alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el señor para darnos victoria aleluya por eso que Dios nos ayude a que cada día nosotros podamos examinar lo que llegan a nuestros oídos y no cometer ese pecado que el diablo muchas veces quiere que nosotros como cristianos por eso Santiago nos habla de la lengua que dice que el sabio que refrena su lengua es entendido si nosotros aprendemos a refrenar nuestra lengua a no meternos en eso que pro pro que va a ser nuestra vida espiritual aleluya alabado sea el nombre de Jesús glorioso después después usted cuando tenga un tiempito lea el libro de Santiago capítulo 3 nos habla de la lengua una pequeña un pequeño miembro puede hacer tremendos incendios hermano tremendo incendios alabándose al nombre de Dios aleluya cuantas anécdotas hermanos de gente que hizo mal dentro de las iglesias dentro de la congregación por el chisme porque el chisme dice la Biblia separa grandes amigos mire hermano aleluya el tremendo poder que tiene el chisme alabado sea el nombre de Jesús aleluya el proverbio también nos da la sanidad para el chismoso aleluya hay que meterle disciplina hay que meterle disciplina para que eso se termine para que eso se acabe alabado sea el nombre del Señor aleluya para que cese el chisme para que cese la contienda aleluya alabado sea el nombre del Señor eso no se disciplina pero a partir de hoy en adelante se va a comenzar a disciplinar porque eso es un pecado que corrompe la iglesia y yo le dije que vamos a comenzar aleluya a corregir lo deficiente alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria porque ese es un pecado tremendo hermanos alabado sea el nombre de Jesús el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre el mar ya sabe lo que es discordia persona que no está de acuerdo o conforme aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya ya sabe lo que quiere decir aborrecer que se cansa de una persona o cosa aleluya y pierde interés por ella no seamos que Dios pierda interés por nosotros aleluya seamos entendidos alabado sea el nombre de Jesús aleluya pero la Biblia también dice ¿quién son los que siembran las contiendas? aleluya ¿quién siembra las contiendas? el que hace división muchas veces hay personas que dicen que Dios también aleluya dividió en el libro de Génesis no habla que Dios confundió la lengua de los hombres aleluya alabado sea el nombre del Señor pero la Biblia nos enseña quiénes son los que siembran las contiendas usted va a buscar en Proverbios capítulo 6 versículo 12 al 19 entonces acá se aclara lo que dice en el libro de Génesis capítulo 11 Dios no es malo Dios es bueno y quieren que siembra aleluya las contiendas dice en versículo 12 del capítulo 6 el hombre malo el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca que guíe los ojos que habla con los pies que hace señas con los dedos perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo siembra las discordias quien es el que siembra como está nuestro corazón será que andamos perverso alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el señor para darnos victoria no será que andamos en perversidad en perversidad de boca aleluya poderoso es el señor y sigue hablando perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo siembra discordias por tanto su calamidad que dice vendrá de repente como viene despacito ni cuenta se da pero se va a pegar una buena estrellada alabado sea el nombre del señor aleluya dice súbitamente será quebrantado no habrá remedio yo no quiero estar en ese aleluya en ese lomo alabado sea el nombre del señor y ahí especifica seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos lo que los pies presurosos para correr al mal y ahí dice el versículo 19 el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre la gloria y odio proverbios capítulo 16 en el versículo 28 del capítulo 16 que dice el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por caminos no buenos porque que va a ser chismoso le va a ser chismoso igual que el le va a ser cambiar el camino aleluya si yo soy chismoso que voy a esperar que mi hijo sea o mi hija sea alabamos sea el nombre de jesús aleluya eso voy a dar porque el árbol se conoce por el fruto si es un árbol de manzana no va a dar pera o no va a dar mandarina aleluya aleluya va a dar lo que es se va a dar a conocer como dijo jesús al árbol no lo conocemos por la manera de hablar por la manera de vestir no 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 al árbol lo conocemos por los frutos el fruto es el que manifiesta que clase de árboles son alabado sea el nombre del señor aleluya en el versículo 27 es un signo de pregunta que nos hace aleluya 16 27 el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego aleluya querido que nosotros podamos en nuestro corazón arder como llama de fuego no en nuestra lengua como dice Santiago porque eso trae daño y los daños son irreparables hermano aleluya como usted va a arreglar vamos a poner un ejemplo que usted se fue y se metió en un matrimonio y comenzó a sembrar discordia meter chismes y ese matrimonio se destruyó como usted va a arreglar eso alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el Señor para darnos vigor aleluya como aquel pastor que subió al diácono con un almohadón de plumas y le dijo rompa el almohadón y desparrame todas las plumas el diácono comenzó a desparramar que enseñanza trae el pastor con él empezó a desparramarse vino un vientre y comenzó a llevarlo por todos a las plumas y el pastor le dice desparramó todo ahora sí dice bueno ahora júntelo a todo y póngalo dentro de la funda ¿cómo eso es imposible? bueno así hace usted cuando va con los chismes alabado sea el nombre del señor aleluya así hace cuando una persona va con chisme aleluya un matrimonio a un hermano a una hermana destruye y no hay reparación solamente Dios puede hacer una obra aleluya pero que dice la Biblia hay de aquel hay de aquel y ha hecho tropezar a uno de mis pequeños mejor le fuera que se atara aleluya una piedra en el cuello y se tirara al mar aleluya a veces no pensamos a cosas nosotros pero hay que ser entendido hermanos en estos tiempos el diablo está tremendo el diablo quiere ensuciar nuestras vestiduras el diablo quiere ensuciar y nosotros no tenemos que meternos en el juego del diablo alabado sea el nombre del señor escudriñemos las palabras del señor en las que nos da vida y vida en abundancia y aleluya y obedecemos aleluya lo que hoy el señor nos manda en su palabra eso es lo que nos va a traer bendición a nuestra vida si usted va a un hogar hermanos llene una palabra de parte de dios y sea de bendición en el hogar aleluya que pueda compartir una palabra y todos juntos puedan llorar a la presencia del señor esa es una bendición como decía nuestro hermano juan juan aleluya que el diablo que el diablo sabe que le queda poco tiempo aleluya por eso que el señor nos ayude ayude a nuestras vidas ayude a nuestros corazones a no entrar a no entrar en eso hermano aleluya aleluya poderoso es el señor para darnos victoria el testigo el testigo falso que habla mentira yo tengo un cuñado que es bastante mentiroso no puede estar sin mentira y a veces está mintiendo y le dice a la esposa es verdad o no es así y como que lo ponen aprieto y como que le está haciendo un testigo falso y ella por apañarle a él dice si y a veces también los hermanos cuando están mintiendo lo quieren comprometer o no es así hermano no fue así usted dígale no hermano no es así aleluya porque a veces nos quieren comprometer a apañarle la mentira alabado sea el nombre de Jesús el testigo falso que habla mentira y el que siembra usted sabe lo que es la siembra porque somos del campo no nos olvidamos cuando nos íbamos al cerco al surco a sembrar muchas veces se siembra una palabra hermano y no esperes que al otro día va a producir algo eso va trabajando adentro va trabajando va trabajando aleluya y el que escuchó un rumor por eso dice Pablo aleluya apolo sembró Pablo regó y el crecimiento la da Dios pero uno siembra semilla mata pero hay otro pero hay otro que viene en la rienda eso va creciendo va creciendo a través de esa discordia empieza la ira porque se enoja empieza el celo empieza la contienda dentro alabado sea el nombre del Señor porque eso se va trabajando adentro del corazón eso se va gestando aleluya usted cuando tira la semilla pasan días semanas y parece que no pasa nada pero esa semilla echó raíces para abajo y muchas veces cuando uno tira una palabra aleluya de discordia empieza a echar raíces y que trae raíces de amargura raíces que comienzan a contaminar dentro del hombre de la mujer alabado sea el nombre de Cristo y eso trae problemas para nuestra vida espiritual aleluya y se va y va creciendo va creciendo va tomando forma hasta que se hace en vez de una raíz una enredadera y cuánto cuesta desligarse de esas cosas aleluya por eso que Dios nos ayude en estos tiempos aleluya aleluya para ser entendidos y sabios para poder discernir cuando alguien habla si es de Dios o viene del enemigo por eso tenemos que ejercitar hermanos para eso Dios nos ha dado nuestros oídos aleluya para escuchar y usted aleluya discernir si es de Dios o viene del enemigo aleluya el enemigo siempre va a sembrar discordia entre los hermanos porque sabe que el diablo está perdido cuando los hermanos están en unidad va a haber aleluya victoria cuando la familia está en unidad va a haber victoria en el hogar alabado si es el nombre del Señor pero Satanás a través de la discordia quiere traer división aún dentro de los hogares alabado si es el nombre del Señor a unos comer acá a otros allá otro en otra puta otro en la pieza es lo que el enemigo quiere pero seamos entendidos amada iglesia del Señor aleluya que seamos entendidos que seamos sabios no necios aleluya el enemigo quiere destruir aleluya nuestra vida nuestra vida gloria a Dios nuestro hogar nuestra familia alabado sea el nombre de Jesús aleluya por eso que el Señor nos ayuda en estos tiempos a la iglesia del Señor gloria a Dios aleluya de no sembrar de no sembrar cosa que va a traer destrucción en la vida de un hermano la vida de una familia la vida aleluya de la misma iglesia aleluya porque Dios va a proceder de una manera que no lo espera gloria a Dios aleluya y Dios nos habla una y otra vez y a veces otra vez y a veces y otra vez después calla y cuando Dios está callado aleluya no lo hagamos cansar al Señor hay una alabanza que dice no hagamos llorar aleluya pero en esta noche vamos a decir no lo hagamos cansar al Señor no lo hagamos cansar aleluya no dejemos que el Señor pierda el interés en usted y en mí sino que Él esté interesado en nosotros y cómo vamos a interesarle al Señor obedeciendo su palabra haciendo aleluya lo que a Dios le agrada desechando todas las cosas que a Dios no le agrada desechando la antimaña del diablo aleluya desechando toda cosa que no no es de edificación para nuestra vida aleluya alabado sea el nombre de Jesús no atentarás contra tu prójimo aleluya y usted y usted mira un atentado trae grandes destrucciones trae grandes ruinas aleluya y que dice el Señor esa sangre demandaré aleluya esa sangre va a demandar Dios de nosotros aleluya poderoso es el Señor de que nos sirve a nosotros decirle aleluya o predicar el Evangelio y al rato le estamos matando con disensiones alabado sea el nombre de Jesús aleluya le estamos metiendo chisme le estamos metiendo aleluya discordia eso hacemos que Dios nos aborrezca aleluya la Biblia dice que el sabio gana almas seamos sabios seamos entendidos aleluya porque una corona está reservada aleluya para todos aquellos que ganan almas para el Señor así como le dijo a sus discípulos no he venido a perder las almas sino he venido a ganarlas aleluya aún arrebatándolos del fuego dice aún sus ropas contaminadas aleluya por eso que Dios nos ayude en nuestro tiempo a entender y a no meternos en esa cosa que nos trae destrucción para nuestra vida que eso es pecado delante de Dios aleluya póngase de pies en esta en esta noche y el altar está abierto para aquel que quiera venir aleluya y decirle Señor perdóname quizás mis acciones mis hechos dicen otra cosa Señor pero en esta noche yo estoy entendiendo a través de tu palabra que eso aleluya no es de tu agrado en el nombre de Jesucristo nuestro salvador a ti te damos gracias Señor te damos gloria y en sus manos Señor encomendamos todas las cosas la gloria de su nombre aleluya Dios maravilloso te damos gracias Señor te damos gracias Señor por tu palabra aleluya te damos gracias mi Dios por tu palabra por lo que se ha hablado nuestra vida en esta noche oh Cordero Santo Cordero de Dios aleluya ayúdanos Señor cada día salida gracias Cristo de gloria grande es tu amor que alabamos Señor que alabamos grande es tu amor Señor que tu siga hablando en tu pueblo Dios aleluya que alabamos ayúdanos en la vida de mis hermanos de mis hermanas Señor oh Espíritu Santo de Dios en cada corazón en cada vida hace una hora Dios en los corazones en esta tarde noche Señor le damos gracias a Cristo para mi Dios Espíritu Santo de Dios aleluya Señor amado en esta noche Dios mío pobre Dios con poder Señor en cada corazón en esta tarde fortalece sus rodillas en debes Dios maravilloso Dios de misericordia Señor para que él pueda seguir esforzando buscando de tu presencia ayúdanos cada día Señor aleluya el nombre de Jesús a obedecer tu palabra Señor aleluya guarda guarda tu palabra Señor amado de Dios en el nombre de Jesús cambia tu amor para la vida gracias Señor porque en tus todos en cada día en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo de Dios en esta en cada día de Jesús trae cambio trae transformación Señor perdona señal quebranta los corazones Señor, quebrante esos corazones Señor, arranca esos corazones de piedra a Dios mío, quita toda la purpuración, quita todo el chiste, toda la contienda Señor, todo el pleito, toda la pereza Señor, todo el cero, todo lo que nos escucha Señor, quita de los corazones de esta roja, aleluya, ofrecerlo a Evo Señor, Dios maravilloso, 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 limpia el corazón Señor, limpia, 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 salvo, Dios maravilloso, limpia, limpia los corazones Señor, quita, quita, quita lo que no es tuyo Señor, pase una obra Señor en cada vida, en cada corazón, Dios maravilloso, navanes elhail. Y vamos Señorita, que sigo, a la obra de Dios, a la obra de Dios, a la obra que se caería en el corazón. ¡Aleluya! ¡Dame tu sangre! ¡Maravilloso Dios! ¡Aleluya! ¡Si no brazo, si no brazo, deja en esta hora! ¡Hace una hora de salir a la gracia! ¡Santa la gracia! ¡Maravilloso Dios! ¡Santa la gracia! 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 ¡Gracias Santo, Santo! ¡Aleluya! ¡Gracias por tu palabra, Señor! bendito es tu gloria y tu poder toda la gloria toda la honra es nuestro Dios Dios bendiga a su pueblo Dios bendiga a su pueblo Dios bendiga a Dios Dios bendiga a estos jóvenes que se han acercado a nuestra noche Dios los fortalezca Dios lo anime cada día gloria a Dios preciosa la palabra de Dios cuánto han entendido cuánto han sentido en su corazón que Dios le ha hablado en esta noche cuánto han sentido en su corazón que Dios le ha hablado en esta noche yo creo que Dios ha hablado en nuestro corazón en esta noche Dios maravilloso Dios de misericordia que Dios nos ayude y que cada día aleluya podamos obedecer su palabra gloria a Dios Dios bendiga a su pueblo amén amén